Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Encantado de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ante una crisis tan grave como el coronavirus, ¿cómo calificaría usted la respuesta que ha tenido el gobierno español? Bueno, desde el punto de vista de la inteligencia, yo creo que existían suficientes indicadores de riesgo a los que no se ha prestado suficiente atención. Solo hay que recordar ruedas de prensa de Fernando Simón, en las que decíamos que al sumo tendríamos unos casillos. El resultado hoy ha sido un verdadero drama sanitario y un drama para muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Creo que no se tomaron medidas, que las que se han tomado han sido tardías y con una ejecución bastante desastrosa. Creo haberle escuchado en alguna ocasión a usted mismo, que cuando una crisis irrumpe aparece siempre con tres factores. La sorpresa, la necesidad de una rápida respuesta y la presión. ¿Es eso también de aplicación en este caso? Sí, por supuesto. Todas las crisis son situaciones de excepcionalidad, situaciones que adulteran nuestra normalidad. Los casos en los que las crisis generan la pérdida de vidas humanas contienen estos tres elementos y otros muchos, pero mucho más acentuados. El problema es quizás que las personas queremos vivir en un idilio con la mentira. Preferimos engañarnos y pensar que estas cosas no van a ocurrir nunca. Aprendemos de los hechos, de lo ya vivido o en este caso de lo sufrido. En situación de normalidad, ningún dirigente político ni empresarial quiere oír hablar de planes de preparación para situaciones excepcionales y mucho menos de aplicar partidas presupuestarias para implementarlos. Este es el día a día de nuestro trabajo. Lo peor es que cuando se consuma la catástrofe, uno escucha repetidamente frases como «Parece mentira que esto nos haya podido ocurrir» y las escucha de aquellos que no hacían caso a las advertencias. Desde una consultora de estrategia como la de usted y de previsión, con montones de profesionales de inteligencia en todo tipo de disciplinas, ¿cuál hubiera sido el protocolo de actuación que hubieran determinado? Bueno, en nuestro caso yo quiero matizar que nosotros trabajamos para mentalizar a los dirigentes de que la mejor crisis es la que no se produce y por tanto el trabajo de prevención es fundamental. Y establecer unos indicadores claros de alerta. Esto es fundamental porque algo que ocurre en todas las crisis es que necesitamos actuar con rapidez. Y la rapidez en este caso se paga con vidas humanas, o la no rapidez, perdón. Entonces, en este caso existían indicadores de alerta claros. Le remito, en un informe de la OMS del 27 de enero ya se marcaban indicadores de alerta. Bueno, en los papeles de la vergüenza que ha salido la reunión secreta, se habla de dos documentos. Uno del 10 de febrero de 2020, un documento técnico que se elabora por parte de una comisión entre los firmantes estaba Fernando Simón y se reitera el 6 de marzo. Estamos hablando desde el 20 de enero, del 27 de enero y ya estamos en el 6 de marzo y seguimos sin tomar medidas claras. Los indicadores de alerta, y perdónenme que me extienda un poco en la respuesta porque es clave para entenderlo, que marca la OMS era transmisión de humano a humano por gota respiratoria de más de 5 micras, distancia de transmisión de hasta 2 metros, número básico de reproducción de 2 a 3, esto significa que cada persona podía infectar a 2 o a 3, transmisión intrafamiliar muy frecuente, transmisión a personal sanitario alta, la edad media de los pacientes afectados más de 51 años y una tasa de mortalidad por modelización del 14%. Si nosotros nos fijamos en esto, lo concentraríamos y haríamos fácil transmisión, movilidad, hacinamiento y edad avanzada. Como primer paso, dibujar el escenario en el que nos encontramos. Es vital para poder dar cualquier paso posterior. Bajo esa perspectiva, la primera recomendación hubiese sido hacer test de diagnóstico a la población. ¿Cómo podemos defendernos de algo si ni siquiera sabemos dónde está? Tenemos que saber cuál es la población sana y cuál no. Atención especial a las personas de edad y la residencia de ancianos es un lugar en el que concluyen dos vectores, el hacinamiento y la alta edad. Por tanto, son un elemento de riesgo evidente. Habría que haber puesto en marcha un plan de obtención de información en la que estuvieran implicados diplomáticos, empresarios, científicos, el servicio de inteligencia. Comprobar si teníamos el material para defendernos de esto. Y si no, ponernos inmediatamente a trabajar en el habituallamiento del material. Y algo que yo no puedo entender desde el punto de vista de la inteligencia es jamás se debe de intentar centralizar algo que funciona descentralizado. Y me explico. Si la sanidad está cedida a las competencias, a las comunidades autónomas y el día a día lo llevan a cabo las comunidades autónomas, si nosotros intentamos centralizar esto, acabaremos formando un verdadero descontrol, que es lo que hemos vivido. Es decir, que escuchándole da la impresión de que el gobierno lo hizo todo absolutamente mal, lo contrario de lo que tenía que haber hecho. ¿Qué le parece que hayan adoptado, establecer el estado de alarma? Bueno, mire, le voy a contestar. En la mal llamada gripe española, y hablamos de 1918, los esfuerzos que se establecieron para prevenir la propagación de la enfermedad fueron higiene personal, aislamiento, cuarentena, cierre de lugares públicos y uso de mascarillas. Estamos hablando de que esto se estableció en 1918. Más de 100 años después, en un mundo en el que los avances médicos, tecnológicos, son inmensos, hemos tomado las mismas medidas. A la vista está que parece que no hemos aprendido nada. Y creo que no es que sea o no acertado, sino que es la única medida que puedes tomar cuando no estás preparado para afrontar una situación. Evidentemente una pandemia es una situación gravísima y que difícilmente se está preparado para afrontar. Pero, hombre, unas medidas mínimas tienes que tener. Yo pongo un ejemplo siempre muy fácil. Cuando nuestro hijo pequeño es desobediente, chilla, no nos hacemos con la situación, ¿qué hacemos? Le castigamos la habitación, le confinamos. Claro, ya no tenemos el problema, pero el problema sigue existiendo. Entonces, no creo que el estado de alarma sea una solución, sino que es la solución a no controlar una pandemia. Es que esa es la impresión que da, que se han limitado a encerrarnos en casa, a esperar a que esta gripe se pase sola, sin que estén ellos haciendo nada. Y para colmo, podrían estar incluso conculcando algunos de nuestros derechos fundamentales en una situación más propia, de un estado de excepción que de alarma, ¿no le parece? Bueno, mire, cuando se afronta una crisis y no estamos preparados, no se tienen ideas claras, se entra en una situación peligrosísima, que es cambiar ideas por ocurrencias. Y ese es el mundo en el que parece que vivimos. Todos habemos vivido reuniones en las que, como no hay ideas claras, siempre alguien levanta la mano con la famosa frase de a mí se me ocurre, pero claro, eso no es una idea, es una ocurrencia, ¿no? Entonces, hay cosas que uno no puede entender. Por ejemplo, Fernando Simón dice que no da el nombre de la famosa Comisión de Científicos para que no sufran presiones. Oiga, que usted tiene ahí a militares, policías y guardias civiles, que también son técnicos, cara al público. No les afecta a ellos la presión. Pero voy más allá. La Junta de Galicia ha publicado el nombre de sus expertos y no ha pasado nada. Es decir, yo creo que a veces hemos aprovechado que el pisuerga pasa por Valladolid para cosas que nada tienen que ver con la pandemia. Uno de los elementos fundamentales en cualquier crisis es la gestión de la comunicación. ¿Cómo calificaría usted lo que ha hecho el gobierno al respecto? Bueno, voy a ser breve en la respuesta. Creo que la comunicación ha sido un desastre. O sea, el ministro Illa, Fernando Simón o Pedro Duque, por poner algunos ejemplos, no son de verdad ejemplos de buena comunicación. Otro problema es que para comunicar bien, para comunicar con claridad, es necesario tener las cosas claras y tener la situación controlada. Y esto no parece que sea así. ¿Y qué nos quiso decir el general Santiago cuando confesó que la Guardia Civil estaba trabajando para minimizar el ambiente de crítica contra el gobierno? Es una pregunta de difícil respuesta porque yo creo que no sabe ni él lo que nos quiso decir. Yo lo que sí matizaría desde mi punto de vista de la experiencia es que si se ha utilizado a la Guardia Civil para lo que él expuso en sus declaraciones, hay que depurar responsabilidades porque la Guardia Civil no está para eso. Si lo que se está haciendo es controlar bulos que manifiestamente puedan suscitar situaciones de desorden o puedan causar daños a nuestro Estado, están haciendo perfectamente lo que deben. Ahora, si se dedican a que no se critique al gobierno, lamentablemente están haciendo algo que no deben. Y el que ha aceptado esa orden debería de estar sujeto a su responsabilidad. Personalmente creo que el general Santiago nos estaba haciendo un guiño, que no se le escapó lo que estaba haciendo con la Guardia Civil, sino que nos vino a decir vean ustedes lo que me están obligando a hacerme, nada de órdenes de que haga esto. Fue su manera de denunciarlo, ¿no lo cree? Puede ser, puede ser. Hay múltiples interpretaciones y he leído bastantes al respecto en el que probablemente no se le escape sino que diga lo que quiere decir. Bueno, vamos a un tema evidente. Lo que está claro que ha hecho este gobierno es actuar con improvisación absoluta. Por la mañana tomó una decisión, por la tarde otra. Un día dice una cosa, días más tarde cambia totalmente de idea. Hace unos días las mascarillas no eran convenientes e incluso perjudiciales y a partir de mañana son obligatorias. Improvisación por todos lados, ¿no? Sí, lo que ve un espectador desde externo, desde el que no está en el gobierno, la impresión que recibe es de absoluta improvisación. Yo que soy de procedencia militar en el ejército se dice que orden y contraorden desorden. Pues eso es lo que vivimos en el día a día. Es decir, hoy decimos que no va a haber casos, mañana que sí. Hace tiempo escuché una frase de alguien muy interesante que me decía ¿sabes cuál es la definición de un analista político? Es aquel que es capaz de decirnos lo que va a ocurrir mañana para pasado explicarnos por qué no ha ocurrido. Pues esta parece que es la figura de Fernando Simón. Pero bueno, de Fernando Simón y demás miembros del gobierno. Están constantemente corrigiéndose a ellos mismos. Bueno, eso genera desconfianza en la población. Sin duda, desconfianza en la población. Ahí quería ir porque otro de los riesgos que generan las crisis a partir de esa desconfianza en la población es en muchos casos insumisión. En España llevamos ya más de 600.000 denuncias, 6.000 detenidos. ¿Cómo se administra una cosa así desde el gobierno? Bueno, vivimos en un país en el que la picaresca es una de nuestras señales de identidad. Desde luego, yo no creo que sea casualidad que dos de nuestras joyas literarias sean el lazarillo de Tormes y el Quijote. Son fiel reflejo de lo que somos. Un país que tiene más denunciados que infectados tiene que hacer una clara reflexión y nuestra responsabilidad desde luego está un poco en duda. A partir de ahí también influye, volvemos a la pregunta anterior, comunicar mal. Si uno lo que comunica es algo que la población no lo entiende, pues eso, cada uno hace su interpretación y eso lleva a que uno entienda que tiene que salir. Otro que no y tengamos todo este tipo de problemas. Y un tema preocupante, esta crisis sanitaria nos ha llevado a una crisis económica que está haciendo sufrir a muchísimas familias. Podemos temer que puedan llegar a darse disturbios, asaltos a supermercados, ¿qué plan de contingencia debe tener el gobierno preparado ante esa eventualidad? Sí, yo estoy absolutamente seguro de que la fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado tiene planes al respecto, debe ser uno de los elementos que valoran sin lugar a dudas. Que se pueden dar, evidentemente, estamos hablando de que la crisis económica lo que va a generar es que muchas familias que ya subsistían con dificultad ahora lo tengan muchísimo más complicado o incluso imposible y eso va a generar situaciones de tensión seguro y si alargamos los estados de alarma más. Pues para finalizar esta conversación con un experto en inteligencia y seguridad como usted, don Jorge, ¿cómo se puede combinar la libertad con la seguridad? Bueno, al principio hablábamos que cualquier crisis es una situación excepcional y como tal se toman medidas excepcionales para salir de ella. Esas medidas evidentemente en esas medidas perdemos algo de libertad para garantizarnos la seguridad pero tienen que ser evidentemente medidas temporales que nos lleven a la salida de la crisis nada más allá de esto. Don Jorge Gómez consejero delegado de HSI Intelligence experto en inteligencia en seguridad y en ciberestrategia en geoestrategia de todo tipo muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.